¿A dónde la llevas? A mi casa. Las cosas no funcionan así. Por favor, Alfredo, deja que pase esta noche en mi casa. Te prometo que yo mañana mismo me hago cargo de todo. Perdóname, pero no estoy de acuerdo. Nora, ¿qué haces aquí? Yo no hice nada, no hice nada, lo juro. La copa se rompió. ¿De qué hablas? ¿Por qué estás aquí? Te cité aquí porque no quiero que tu esposa se entere de nada y para decirte que no me gusta nada lo que está pasando. Rebeca, tranquilízate, por favor. No pasa nada. Como si fuera tan fácil. Ya te dije que la policía está metida en la fábrica, interrogando a todo el mundo y metiendo su nariz en los archivos. Bueno, ¿qué puede pasar? No va a pasar nada. También fueron a mi casa y me hicieron un montón de preguntas. Es lo natural. No me gusta nada que un empleado de la fábrica esté involucrado en un asesinato. Te recuerdo que la víctima era una mujer muy ligada a mi familia. ¿Te parece poco? Oye, yo te recuerdo que Vinicio Garrido es un ex empleado, ¿eh? Nada más. Sí, pero cuando sucedió aquello, él todavía trabajaba en la fábrica. Y hace poco, cuando lo trataron de despedir, tú lo defendiste a capa y espada, alegando que era de tu entera confianza y que no era un empleado más. Por Dios, Rebeca. O sea, ¿por qué todo el mundo intenta ligarme con él de alguna manera? Aunque yo lo conociera, eso no me convierte en su cómplice, ¿eh? Por Dios. Pero todavía no se me olvida que alguna vez Alonso me dijo que Nazario estaba convencido que tú habías tenido que ver con la muerte de su esposa. Ideas seniles de un viejito cascado. Pues eso espero. Porque no me gusta trabajar con un asesino. Y mucho menos tener a la policía metida en la fábrica. Aquí está mi boleto. ¿Qué se te ofrece? Necesito que vengas inmediatamente al departamento de Ricardo Márquez. Supongo que sabes llegar. ¿Por qué tendría que ir? Se trata de tu hija. ¿Qué pasa con mi hija? Está metida en un problema muy serio. Si es que más vale que vengas. Y rápido. Alfredo, ¿qué tiene mi hija? Alfredo. Hola, soy Nora. Si quieres deja tu mensaje. Si no, pues no. ¿Bueno? ¿Lucía, dónde está tu hermana? No tengo la menor idea. ¿No está en la casa? ¿No está contigo? No creo, porque su coche no está. ¿Por qué pasa algo? Hola. ¡Tía! Alfredo, ¿qué hace mi hija aquí? Por el amor de Dios, dime cómo está. Cálmate. Dentro de todo, tu hija está bien. Quiero verla. No, espera. Quiero verla, por favor. Espera. Suéltame. Por favor, suéltame. Yo no sé qué haya pasado aquí, pero tu hija no está en condiciones de declararlo. Yo vine a ver a este hombre, estaba tocando el timbre, tu hija abrió la puerta y salió muy alterada. Estaba totalmente llena de sangre y hablando incoherencias y yo llorando. Mi hija no pudo haber hecho esto. Rebeca, tu hija es la única que estaba aquí. Y como te digo, está llena de sangre. ¿Dónde está? La metí en una recámara para que no siguiera viendo esto. Estaba esperando que llegaras para hablarle a la policía. No, por favor, Alfredo, no hagas eso. Tengo que hacerlo. Te lo suplico, por favor. Déjame ir con ella. Necesito verla. Necesito apoyarla, por favor. Nora. Mi amor, mi niña, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? Todo va a estar bien. Aquí estoy. Aquí estoy. Mi amor, vamos a la casa. Allá abramos. Vamos. Ven. Ven. Tranquila. Ven. ¿A dónde la llevas? A mi casa. Las cosas no funcionan así. Por favor, Alfredo, deja que pase esta noche en mi casa. Te prometo que yo mañana mismo me hago cargo de todo. Perdóname, pero no estoy de acuerdo. Esto es un asunto muy delicado. Solo hasta mañana. Perdóname. 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 Cabe la cara. Más amigos. Mañana voy a ver a la persona que está averiguando sobre el contrato que cerró Amador Zúñiga. Ah, pues muchísimas gracias. Pero dadas las circunstancias, eso ya no tiene mucho sentido. No, no se crea, don Asario, porque si encontramos algo chueco, será otra cosa por la que tendrán que rendir cuentas. Mañana voy a volver a la fábrica. ¿De verdad? Sí. Pienso ver de cerca cómo ese imbécil se hunde poco a poco. No sabe cómo me gustaría tener ese privilegio. Tal vez lo de la demanda se resuelva pronto. ¿Te gustaría volver a trabajar? Haríamos buen equipo, ¿no cree? Claro que sí. Para enfrentar a Rebeca, a su mano derecha y a su hijita. Si se nos pone al brinco. No se crea. A veces me siento muy mal por Nora. Es una niña que tiene todo para hacerla en la vida y pues simplemente no quiere. Sí, es una pena. Tía, qué bueno que encontraste a mi hermana porque me dejaste muy preocupada. Pues ya ves que no tenías que preocuparte de nada. ¿Qué tiene? No te acerques. Bueno, dime, ¿qué le pasa? Nada. Tu hermana está perfectamente bien. ¿Nora? ¿Nora, estás bien? ¿Qué le pasa, mi amor? Pasa, mi amor. Fíjate. Fíjate, mi amor. ¿Qué vas a quitar esa ropa? Te vas a dar a un baño. Te vas a quedar a dormir aquí conmigo, ¿entendiste, mi amor? ¿Nora? Me voy a ayudar a quitarte los zapatos. Mi ropa. Ven. Ven, mi amor. Ven. Todo me está bien, mi amor. Todo me está bien, chiquita. Ahorita que te des un baño, todo me está bien. Yo voy a pasar conmigo, ¿sí, mi amor? No, 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 no. Danila. Danila. ¿Dónde estás? Bueno. ¿Dónde estás? ¿En México? Me cansé de esperarte y decidí regresarme sola. Bueno, por lo menos podrías haberme avisado, ¿no? Por lo menos tú pudiste haberme avisado que no ibas a tener tiempo para traerme. Quedamos de salir de Puebla en la tarde, papá. Jamás apareciste. Bueno, lo que pasa es que se me atravesó un asunto y... No te molestes en darme explicaciones. Es obvio que tienes otras prioridades. ¿Cuándo regresas? No sé todavía. Mañana te llamo. ¿Sabes qué, papá? Haz lo que se te pegue la gana. Gracias por ver el video.